Adriana Bustamante Castellanos, diputada federal de Chiapas, coordinadora temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena. En la COP27, pues el tema más importante que es cambio climático, que se llevó a la mesa, pues obviamente son todos esos acuerdos que nos obligan a los países a transitar hacia mejores maneras de generar energía. La energía limpia, renovable y también la electromovilidad, que ya se venía platicando en conferencias anteriores, pero que está llegando al punto crucial, porque uno de los mayores contaminantes, aparte de la industria, pues es la movilidad, precisamente. Todos los seres humanos necesitamos movernos, pero pues debemos de transitar hacia una movilidad que no contamine, que no dañe a nuestro medio ambiente y que sea sustentable. Ese fue un importante avance en esta conferencia de las partes. Los países se comprometieron a incrementar las opciones ciudadanas de movilidad limpia y sustentable, tanto en transporte público como la oferta de este tipo de vehículos que permiten al ciudadano movilizarse de una manera económica y sustentable. Uno de los principales acuerdos en esta materia es incrementar la oferta más económica de vehículos que no contaminen, que no generen gases de efecto invernadero. Un acuerdo que es importante para México es que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un compromiso contundente para que esas ofertas de movilidad que sean asequibles a la ciudadanía en general, pues tiendan a no generar contaminantes. Y por supuesto que en ciudades como la Ciudad de México, pues esta reflexión se debe llevar aún más porque incluso hay beneficios económicos, beneficios fiscales para quienes adquieren este tipo de unidades, además de los beneficios ambientales. Sabemos que en México solamente el 0.5% de los vehículos es alguna opción que sea amigable con el medio ambiente y no es muy diferente a otros países. Países que tienen un avance muy grande en esta materia, pues han llegado al 13%, que ya es como un máximo logro, pero todavía es muy poco para lo que el planeta requiere. Entonces, a grandes rasgos, esos son los temas que se estuvieron tratando en la conferencia. México hizo grandes reflexiones y tomó grandes decisiones para nuestro país cómo incrementar el porcentaje de reducción de efectos de gases de efecto invernadero para 2030, donde teníamos una meta muy restringida del 22% y pasarla al 35%. Es un gran reto, pero es un logro de política pública tener esto en la mesa y tomar decisiones en todos los sectores del gobierno federal para que eso se logre en 2030 y podamos avanzar en las metas que se han propuesto a nivel mundial. Principalmente vamos a hacer análisis a la ley de cambio climático en donde se especifica esta meta. Obviamente vamos a hacer las correcciones porque, pues te digo, estábamos con una meta muy restringida del 22%, pues ahora hay que pasarla. Y en esta misma ley se tienen que establecer cuáles son los lineamientos básicos para que esa meta sea una realidad, que no sea solamente un sueño o una expectativa que no se pueda cumplir. Entonces se tiene que hacer una revisión legislativa en muchos otros ordenamientos para que fortalezcan esta meta y la hagan una realidad. En esos trabajos estamos de manera sustantiva los partidos trabajando porque lo que yo siempre he dicho es que en el medio ambiente no hay colores, no hay ideologías que nos dividan, sino todo lo contrario. Nuestra meta principal es trabajar en conjunto para que legislativamente podamos apoyar a nuestro gobierno a estas políticas que son de avanzada y que sabemos que pueden ser una realidad si hay un compromiso de todos. El trabajo legislativo que se presente, pero tanto los gobiernos municipales, estatales como federales que se comprometan en su cumplimiento y también la iniciativa privada. Que cada vez también la ciudadanía esté más enterada cómo desde nuestro papel como ciudadanos, como individuos, podemos contribuir diariamente a mejorar nuestro entorno, a no contribuir a generar más gases de efecto invernadero y a establecer acciones prioritarias diarias en donde nosotros como ciudadanos también contribuyamos a la protección de nuestro medio ambiente y de nuestra madre tierra. En la COP15, como bien dices, que se llevó a cabo en Montreal, pues el tema que va de la mano con cambio climático es la protección de nuestros ecosistemas, de la vida tanto en los mares como en la tierra. El compromiso más grande que se logró fue invitar a todos los países a conservar al menos el 30% de los mares, de la biodiversidad de los mares y el 30% de la tierra. Que se oye como poquito, se oye como muy restringido, pero para los países sabemos que va a ser un reto muy grande porque la mayor parte de nuestro planeta está a manos de ahí. Y entonces establecer reglas específicas para proteger la biodiversidad también incluye un gran compromiso, tanto político como individual y también ciudadano y de tener mayor información de dónde vienen los productos que estamos consumiendo. Nuestro país a lo que se compromete, que ya lo ha estado haciendo, pues a incrementar las áreas naturales protegidas. En esta administración se han incrementado a 18 áreas naturales protegidas adicionales. Esto siempre en respeto de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y equiparables que viven en esos territorios. Han también contribuido estableciendo áreas voluntariamente aceptadas para la conservación. O sea, quiere decir que los propietarios se comprometen de manera individual a conservar esas áreas porque son de beneficio común, de beneficio internacional incluso. Y pues México siempre ha puesto sobre la mesa un importante proyecto que tiene de reforestación, de sustentabilidad económica y de biodiversidad, como es el programa Sembrando Vida. Este programa ha sido reconocido internacionalmente por los beneficios económicos que tienen a las poblaciones, pero los beneficios ecológicos que se está suponiendo que tenga a largo plazo este tipo de programas. Se tiene que transitar a políticas de desarrollo urbano que vayan de la mano con la infraestructura verde o las soluciones de infraestructura basadas en la naturaleza. ¿Se puede lograr ese equilibrio? Obviamente sí, pero interminiendo directamente en ese tipo de decisiones. Cuando se toman decisiones de infraestructura o cuando se otorgan permisos a inmobiliarias para generar desarrollos en donde la gente pueda llegar a vivir, pues se tiene que tomar en cuenta el medio ambiente. Sabemos que por años y años no se ha hecho esto. Estamos de manera legislativa también haciendo ese tipo de propuestas, que las soluciones de infraestructura a nivel municipal, estatal y federal sean basadas en la naturaleza, de que se puede lograr, se puede. El impacto de nuestra vida diaria como seres humanos pues sí causa un daño al medio ambiente, pero puede revertirse con decisiones como desde que se otorgue un permiso, pues que no esté impactando un área natural protegida, que no permitan los municipios y los estados las donaciones de espacios en donde hay esteros, hay lagunas, hay espacios que son vasos reguladores de agua o donde se encuentran especies endémicas, que sabemos que por años a muchas autoridades eso no les ha importado. Entonces, legislativamente estamos también haciendo un análisis de ese tipo de situaciones para que cuando vayan en contra del medio ambiente o de nuestros patrimonios de biodiversidad o culturales, pues hayan consecuencias, tanto administrativas como penales para quien tome ese tipo de decisiones. La infraestructura y los proyectos que vengan hacia adelante pues tengan esa mirada de sostenibilidad desde su construcción, desde su diseño, que se puedan generar proyectos en donde se separan aguas grises de aguas negras, que esas aguas grises puedan ser tratadas para su reutilización, que esas aguas negras puedan ser tratadas para que no contaminen los mantos acuíferos. Hay un arduo trabajo legislativo. Hemos hecho ya propuestas de reformas a la ley de planeación porque a veces se piensa que todo lo que tiene que ver con medio ambiente pues se tiene que cambiar en la ley general de protección a la vida o de cambio climático. Pero hay otras decisiones que sabemos que son muy importantes que se tienen que tomar desde la planificación municipal, estatal y federal para que esas decisiones no tengan un impacto al medio ambiente. Entonces estamos haciendo esas propuestas también en la ley de protección civil porque como hablábamos de pérdidas y daños, hay un trabajo muy importante que hacen las dependencias, los municipios, en temas de protección civil, que la información sea oportuna, culturalmente adecuada a cada contexto para que esas pérdidas y daños cada vez sean menores. Hay muchas vertientes, muchos términos legales que se tienen que analizar, pero que sabemos que cuando lleguen a las comisiones pues que se analicen con esa prontitud que nuestro planeta requiere y que se analicen con esa responsabilidad de cada una de las legisladoras y legisladores que trabajan en esas comisiones.